Fénix, allí la pelota la está sacando Fénix, giró, tocó Barbosa para Juancito Alves, dio para Esquetino Esquetino con Emanuel Carlos, tocó para Esquetino, Esquetino para Nacho Pereira, el pase es malo Recoge el colo Beglio, Beglio al círculo central, tocó para Agustín Santurio Se va el futbolista Bohemio Santurio, toca corto, dejó por zona izquierda Fue para Coagliata, Coagliata para Rolón, Rolón toca atrás para el patrón García Allí sale el zaguero central, Emiliano el patrón García, miró por punta derecha, lo vio solo Al jugador Juan Acosta, toca para Acosta, hacia el medio va tocando con Stoll Stoll levantó el centro, fue para Leo Pais, gran quite, magnífico de Leo Puentes Toca corto, mal, recogió Beglio, centra para Rivero, está, córner, córner, gran Pero gran, volada espectacular, atajada de Casanova, resta el córner, lo más peligroso del partido Se lucieron los dos, primero Rivero de cabeza y después Casanova el córner para Wanderich Y Fénix está dando vida a Wander, acá encontró la primera pelota al argentino Tremenda mano de Casanova para salvar el gol en el capurro Córner que va a tomar el conjunto de Wander, va a meter el tiro de esquina Coagliata, se coloca bien el patrón García, también Rivero, vino el córner Restó bien Nacho Sosa, queda bollando, tomó Acosta, Acosta con Coagliata Giró, anuló Argachá, centro cerrado, cabezazo, gol, gol, Rivero, gol De Wander, Hernán Rivero, un golazo, un golazo el centro de la punta derecha, cabezazo De Hernán Rivero la pelota dio en el horizontal y acarició la red inflando las mallas Del arco el golkeeper Casanova a los 29 minutos de Creta Wander cuando no lo merecía La apertura del score, Rivero autor, gana Wander por uno hacer un golazo de Hernán Rivero No me digan que no les avisé, el equipo de Capurro era claro dominador Le estaba dando vida a Wander porque no metía a la pelota en la red el equipo del Nacho Payas Y en la primera, en la segunda que tiene el partido, el bohemio, el argentino Rivero Mete tremendo cabezazo al ángulo para anotar el primer gol del domingo No lo merecía, pero al fútbol, al fútbol se gana con goles Al ataque se está tirando el conjunto de Wander, balón para el faro No miraba la pelota el zapito, a costa para Beglio Beglio se movió con Mauro Bende, ataca Mauro Bende, solo contra el mundo Escapó a tres hombres, puede venir, entró, va a tirar FAU, 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 infracción cometida ante Mauro Bende, peligrosa acción Penal, con atención que hay penal, hay penal, hay penal, estaba señalando el límite, el área grande Y finalmente estaba marcando el punto penal, hay penal para el conjunto de Wanderich Bueno, la primera pelota que toca Mauro Bende realmente se le va a tres jugadores de Fénix Increíble error defensivo del equipo de Payas Metió presión, metió habilidad, Mauro Bende se metió al área, lo derribaron Fuentes cobra el penal, Wander cerca de definir el partido Correcto, bueno, vamos a ver qué sucede con este tiro penal para el conjunto de Wander Llega en un momento crucial, el reloj está marcando minutos 33 el segundo tiempo Con gol de Rivero está ganando Wander por 1 a 0 y tiene la chance de ampliar la diferencia Hay penal que el propio Mauro Bende, como en el campito, me le hicieron a mí, le pego yo Allí va a tomar la responsabilidad en el tiro, Mauro Bende es el número 9 del conjunto de Wander Tiro penal para el equipo bohemio, que repito, está ganando el partido por 1 a 0 Agazapado el golkeeper Francisco Casanova, lindo duelo para ver Casanova en el arco y Bende es el ejecutante a favor del conjunto de Wander Minuto 33, Wander con el tiro penal, con pie derecho Va a rematar Mauro Bende, atención, puede meter el segundo o lo puede atajar Casanova Veremos qué sucede, atención, en la goal line salta el arquero Va a venir el tiro penal para el conjunto de Wander Se demora mucho, mucho protocolo con el remate de este tiro penal Atención Mauro Bende, toma distancia casi que hasta el límite del área grande Mauro Bende es el ejecutante, agazapado Casanova, mira Bende, entró ¡Tiro! ¡El de Wander, Bende! Bende acaba de anotar con un remate más bien violento Adivinó el poste Casanova, voló Pero la pelota fue bien arrinconada contra el parante derecho Y decreta el conjunto de Wander El segundo tanto, Mauro Bende es autor del gol Wander 2, Fénix 0, 34 el segundo tiempo Tremendo derechazo del número 9 Tremenda ejecución de tiro penal de Mauro Méndez Que había ingresado hace un par de minutos al campo de juego Tocó una pelota, se mandó una unipersonal Lo derribaron en el área y ahora concreta el tiro de penal Se tiró bien Casanova pero era imposible la ejecución del número 9 Mauro Méndez otra vez para que Wander casi casi liquide el partido Y carretero El Indio Fernández en la ejecución, bien colocado Casas Se suma la colocación también, esto ya nos vino el corno abierto Rechaza el chileno Bravo, quedó bollando Rescata Argachá, mueve hacia el círculo central para el solitario Juan Albe Domina Juan Albe, clarifica por bajo en zona izquierda Domina Alfaro, Alfaro levantó otro centro Solo Vega, la baja allí el puntero Toma Gonzalo Vega, caracolea y encarra la marca La costa se escapó, entra en el área, pise, domina, pierde Allí vuelve a recoger Vega, toca para Toyanova No pudo tener el balón Se la quita el jugador Pais, Pais para Méndez Y agarrate que es tarde 4 contra 3, va atacando Wander Balón para Mauro Méndez, pide Bravo, sigue en Méndez Lo miró a Bravo, se la entregó dentro del área Peligro, va a tirar, centro, yo está El de Wander Pais Pais, se veía venir el tercer tanto Allí encontró la pelota Mauro Méndez Acomodó, soltó para Bravo Levantó el centro al segundo poste Y con cabezazo neto Ojos abiertos, Pais Likiliki el partido en zona de descuentos Leo Pais anota el tercero Wander 3, Fénix 0 Golazo de Leo Pais para Bolemias Un manual perfecto de contragolpe Saquen la filmación de este gol y muéstrenselo a las divisiones formativas Un gol que genera desde el propio campo de Wander Una corrida de Mauro Méndez que entró enchufadísimo La apertura para el chileno Bravo Y un centro colocado casi como con la mano Una gran asistencia para un cabezazo de frente al arco de Leo Pais Para concretar el 3 a 0 Superioridad bohemia en el segundo tiempo Un gol de manual de contragolpe ¿Qué es, manes, qué es?